Por Boca Juniors, entre el 2010 y 2013. Aquí la pelota le va a quedar a Joao, buena pelota. El servicio aquí puede ser el segundo. ¡Gol! ¡Quevedo! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Garcilaso. ¡Qué buena pelota le metieron a Kevin Quevedo! Que luego desfile muy bien ante la salida de Diego Penny. Lo decía Titín Drago, lo decía Mendaña. ¡Qué mal parada la defensa de Muni! ¡Buen servicio de Joao Rojas! Y apareció Quevedo, quevediño, para marcar el segundo. ¡Gol! ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! Garcilaso 2, Municipal 0, Kevin. Kevin Quevedo. ¡Qué buena definición, Maxi! Define con calma, pero la pelota viene en una transición rapidísima de un saque de Diego Penny, que siempre saca fuerte. Y el pase con cambio de pie de Rojas nos da otra vez un detalle técnico muy bueno. Lo sorprende cuando había un replanteo, espaldas descubiertas. Pero es increíble lo mal parado que queda Deportivo Municipal. Y lo fácil que le convierten en una llegada, un saque largo de Penny. Aparece Jordana, que termina ganando la segunda pelota. En ese sector la gana Garcilaso. Después tiene mucha claridad Rojas. Es un futbolista que tiene mucha claridad porque controla la pelota y automáticamente lo termina dejando de cara el gol a Quevedo. Queda enganchado Céspedes que levanta el brazo. Pero no, pero... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.